Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Mi esposa y yo llevamos casados poco más de 20 años. Tengo 42 años. Somos felices si tenemos dos hijos adolescentes, Darcy, que tiene 17 años, y David, que tiene 15. Ya terminé la universidad y Masi estaba en su último año cuando nos casamos. Soy gerente de ingeniería en una empresa de ingeniería de tamaño mediano en la ciudad y Masi es asistente legal en un gran bufete de abogados. Ambos somos activos y saludables, pasando al menos una hora en el gimnasio varias veces a la semana. También disfrutamos del aire libre y a menudo salimos de excursión cuando el clima lo permite. Mis hijos han sido maravillosos, estaban bien equilibrados, obtenían buenas calificaciones y eran algo populares en su escuela. Fueron la mayor alegría de mi vida, junto con mi hermosa esposa. Rara vez me perdía alguno de sus juegos o presentaciones escolares. Participaba activamente en sus actividades extracurriculars, los ayudaba con la tarea y los llevaba de excursión y campamento los fines de semana. Como gerente de ingeniería, principalmente delegaba funciones de ingeniería a mi equipo, por lo que no tenía que trabajar horas extras ni los fines de semana. Los viajes eran mínimos, solo para conferencias una o dos veces al año, mientras que Masi a veces tenía que trabajar horas extras en casos importantes. No era muy frecuente. Bueno, eso resume en gran parte nuestra vida. Obviamente, si eso fuera todo, sería una historia bastante aburrida. Las nubes de tormenta se estaban reuniendo, y las ignoré. Vinieron en forma de un joven abogado audaz contratado por el bufete de abogados donde trabajaba mi esposa. Su nombre era Brandon Howard. Entrenaba mucho para aliviar el estrés laboral, así que estaba en buena forma. Era seguro, audaz y arrogante. Además, estaba consistentemente solo. Lo conocí por primera vez en uno de los eventos laborales de mi esposa. Coqueteó con ella toda la noche, incluso coqueteaba ligeramente cuando yo estaba presente. Cuando expresé mi insatisfacción, me dijo que madurara y que era completamente inofensivo. Cuando llegamos a casa, traté de explicarle que aunque confiaba plenamente en ella, mi problema era que era totalmente irrespetuoso coquetear con otro hombre justo delante de su esposo. No creo que estuviera completamente de acuerdo conmigo en que su comportamiento fuera inapropiado, pero al menos reconoció mis preocupaciones. Pasaron otro día o dos antes de que todo volviera a la normalidad. La vida continuó durante otros seis meses. Masi trabajó en un caso importante que había estado en curso durante unos dos años, finalmente estaba llegando a su fin. Empezó a trabajar largas horas. Sé lo que estás pensando, y no, no estaba engañando. Era un caso legítimo, y lo discutimos detenidamente. También llamaba a casa al menos una vez todas las noches para asegurarse de que todo estuviera bien. También había algunas otras personas trabajando hasta tarde, como descubrí más tarde. Aunque en realidad no tuvieron una aventura, el coqueteo continuó e incluso se intensificó. El caso finalmente se resolvió a favor del cliente del bufete de abogados de mi esposa. Para celebrar, uno de los socios principales alquiló una cabaña a unas cuatro horas de distancia en las montañas. Invitó a todos los que trabajaron en el caso durante el fin de semana junto con sus parejas. Conocía bastante bien al socio, y de hecho habíamos estado en la cabaña varias veces antes. Como mencioné, los niños tenían 15 y 17 años, eran bastante responsables y tenían una edad en la que podían cuidarse solos. Decidimos dejarlos en casa solos en lugar de dejarlos con los padres de mi esposa. Sí, les advertí sobre cualquier comportamiento indebido. Con esa decisión tomada, Masi y yo empacamos nuestras maletas y nos fuimos el viernes por la tarde. Llegamos a la cabaña temprano por la tarde y dejamos nuestras maletas en la habitación que íbamos a usar. Aparte de tener que soportar a Brandon coqueteando con mi esposa toda la noche, fue bastante agradable. Después de expresar mi desagrado a mi esposa por seguir coqueteando con Brandon, decidí dejarla sola y socializar con Charles y Louise, los propietarios de la cabaña. Como mencioné, me gustaban Chuck y Lou, como les gustaba que los llamaran en un entorno informal. Teníamos varios intereses en común. Después de la cena y una fogata en la terraza trasera, ya era tarde y llevé a mi esposa a la cama. En realidad, estaba muy cansado y aún un poco enojado con mi esposa, así que me alejé de ella y me quedé dormido. A la mañana siguiente, me desperté con olor a café. Masi todavía estaba durmiendo a mi lado, así que salí de la cama en silencio, me puse pantalones cortos y una camiseta y fui en busca de café. Entré en la cocina y encontré a Chuck y Lou ocupados preparando un desayuno abundante. Agarrando mi café, me acerqué a Ed y empecé a ayudar. Fue toda una producción, ya que, además de Chuck y Lou, había otras dos parejas, mi esposa y yo, y Brandon. George era otro abogado, estaba aquí con su esposa, Anne. Gatti era otra asistente legal que trajo a su esposo, James. Eventualmente, todos lograron llegar a la cocina justo cuando el desayuno estaba terminando. Para cuando agarré mi plato y me dirigí a la mesa, descubrí que Brandon había tomado mi asiento junto a mi esposa. Disculpa, pero estás sentado en mi lugar, declaré amablemente. Oh, querido, respondió Masi, estamos en medio de una conversación. ¿Podrías sentarte allí, por favor, solo esta vez? Pero, cariño, estaba un poco ocupado ayudando. Estaba deseando la oportunidad de sentarme y charlar con mi esposa durante el desayuno. Está bien, solo esta vez estará bien. Después de todo, podemos hablar todo el tiempo, pero rara vez tengo la oportunidad de charlar con mis colegas fuera de la oficina. Quedé genuinamente atónito. Decidí que, al final, no tenía realmente hambre, así que tomé mi plato y lo puse en la encimera. Volviendo a llenar mi taza de café, salí a la terraza trasera y me senté solo, reflexionando sobre lo que acababa de suceder. Recordé las expresiones en algunos otros rostros cuando ocurrió. Algo estaba pasando aquí, y tuve la impresión clara de que no estaría contento con el resultado. A lo largo del día, las cosas no fueron tan bien. Masi pasó la mayor parte del tiempo con Brandon. La única vez que realmente pasó conmigo fue cuando estábamos interactuando con otras personas. Cuando fuimos de excursión, ella caminaba con Brandon. Fuimos a nadar en el lago, y ella pasaba tiempo con Brandon. Logré recordarle varias veces que ella era mi esposa, no la novia de Brandon. Ella simplemente se rió y dijo que estaba imaginando cosas. Para cuando terminó la cena, estaba lleno hasta el borde. Cuando salimos a la terraza para disfrutar de la noche y tomar una copa, lo cronometré perfectamente. Mi esposa acababa de sentarse, y cuando Brandon comenzó a sentarse junto a ella, me moví y lo empujé con la cadera mientras me sentaba. Masi estaba disgustada, me lanzó una de sus miradas irritadas. Simplemente sonreí y tomé su mano. Ella trató de soltarla, pero yo apreté más fuerte, negándome a soltarla. En cambio, casi se negó a hablarme. Fueron un par de horas bastante incómodas, ya que todos los demás sentían la tensión. Finalmente, ya había tenido suficiente. Estos fines de semana se habían convertido en un desastre completo. Me disculpé, explicando que estaba cansado por las actividades del día, y me levanté para ir a la cama. Entré en la cocina para refrescar mi bebida. Mi plan era empacar antes de acostarme para que no tuviera prisa al día siguiente antes de irnos a casa. Estaba atornillando la tapa a la botella de bourbon cuando Masi entró. Ion, necesito hablar contigo un minuto antes de que te vayas a la cama. Bueno, Masi, en parte me sorprende esto. Tuvimos todo el día para hablar, pero preferiste charlar con todos los demás excepto conmigo. De hecho, hablaste con Brandon casi sin parar, apenas dijiste una palabra a tu esposo. Al menos tuvo la decencia de ruborizarse. Sí, bueno, ves, necesito explicarte esto. Entonces debería ser interesante. En primer lugar, necesito que entiendas que nunca te engañé. ¡Nunca! A juzgar por cómo te comportaste este fin de semana, no estoy tan seguro de eso. Eso es verdad. Está bien, coqueteamos un poco con Brandon, pero eso es todo. Él ni siquiera me tocó realmente, excepto para ayudarme a superar algunos obstáculos durante nuestra caminata hoy. Ahora, como dije, he sido completamente fiel a ti, y ni siquiera pensaría en engañarte. Pero, y no hay, peros, al respecto. Por eso estoy aquí hablando contigo ahora. Tengo que admitir que hay una atracción bastante fuerte entre Brandon y yo. El coqueteo en el que participamos llevó a cierta tensión. Por eso necesito decirte que pasaré la noche con él. Necesitaba decírtelo y ser honesta para que no se considere un engaño. No voy a actuar a tus espaldas. No. Lo que dije, no. No lo permitiré. No lo aprobaré. Si sigues con esto, habrá terribles consecuencias. No lo toleraré. Escucha, ya tomé una decisión al respecto. Hay tanta tensión entre nosotros que tengo que hacer esto y ver de qué se trata. Es solo una vez, y luego, cuando volvamos a casa mañana, seré completamente tuya de nuevo. No. Lo que dije, no. No lo permitiré. No lo aprobaré. Si sigues con esto, habrá terribles consecuencias. Cariño, si reclomente me amas, me dejarás hacer esto solo una vez. Cariño, si reclomente me amas, ni siquiera lo pedirías. Ni siquiera lo pensarías. Ión, reclomente necesito hacer esto. Es solo una vez, y luego volveré y seré completamente fiel a ti de nuevo. Masi, ¿recuerdas nuestros votos matrimoniales, especialmente la parte sobre abandonar a todos los demás? Además, dado que sientes la necesidad de romper este voto que hiciste voluntariamente ante Dios y frente a todos nuestros amigos y familiares, ¿por qué debería creer en esta promesa hecha en silencio y sin testigos? Está bien, Ión, veo que estás enojado por esto en este momento. Reclomente necesito hacer esto, así que hablaremos por la mañana. Podemos discutirlo en el camino a casa mañana. Con estas palabras, se dio la vuelta y salió nuevamente. Así es como fácilmente veinte años de un matrimonio feliz se fueron por el desagüe. Esperaba que fuera un esposo fiel y esperara a que ella volara de regreso a mis brazos abiertos a la mañana siguiente. Así no funciono yo. Discutimos esto varias veces. Ninguno de nuestros amigos engañó a su cónyuge, y lo hablamos. No teníamos pases en el juego de la infidelidad. La traición era una ruptura del acuerdo, y no me importaba si ella me lo decía primero. Engañar no es solo actuar a espaldas de alguien más, el acto de hacer el amor con otra persona es una traición. Vertí mi bebida por el desagüe. No necesitaba otra para lo que estaba a punto de hacer. Subí a la habitación y empasé todas mis cosas. Dejé las cosas de más y como estaban, ella podría encargarse de sus propias cosas. Apagué la luz de la habitación, me senté en la cama y esperé. Pasó una hora antes de que escuchara a todos regresar a la casa y dispersarse a sus habitaciones. Esperé otra media hora para asegurarme de que todos estuvieran dormidos o ocupados de otra manera. Tomando mi bolsa, salí de la habitación en silencio y cerré la puerta. Logré salir afuera casi sin hacer ruido. Por suerte, mi auto estaba estacionado más lejos. Era un auto bastante nuevo, así que cuando lo encendí y me alejé, fue silencioso. Eran poco después de las 2 a.m. cuando llegué a nuestra casa. Noté que las luces estaban encendidas, así que era evidente que al menos uno de los niños todavía estaba despierto. Suspirando, salí, agarré mi bolsa y entré. Oye, papá, ¿qué estás haciendo aquí tan pronto? No pensé que volverías antes de mañana. Quiero decir, más tarde hoy, comentó Darcy. Sí, ¿dónde está mamá? Agregó David. Bueno, responder la pregunta de David responderá ambas. Tu mamá todavía está en la cabaña en la cama con su nuevo hombre. Sí, no debería involucrar a nuestros hijos en los asuntos personales entre su madre y yo, pero pensé que ser honesto con ellos los prepararía para los cambios próximos. Está bien, tal vez podría haberlo manejado más diplomáticamente, pero en ese momento no sentía mucho remordimiento. ¿Qué quieres decir, en la cama con su nuevo hombre? Mamá realmente te está engañando, casi gritó Darcy. Eso es exactamente lo que quiero decir. Me acorraló esta noche y dijo que iba a dormir con otra persona. Decidí que no quería esperar eso, así que empasé y vine a casa. Dejé que su hombre la llevara a casa. No pensé que tendría que esperarla cerca. Hablamos un poco más y luego llevé mi bolso a la habitación de invitados. La próxima hora la pasé moviendo todas mis cosas de la habitación que solíamos compartir a lo que ahora sería mi habitación. Afortunadamente, la habitación de invitados era la segunda habitación principal con su propio baño. La cama también era bastante cómoda. Una vez que todo estuvo trasladado, me colapsé en la cama y caí en un sueño exhausto. Me desperté unas horas después al sonido de mi teléfono. Al mirarlo, noté que mi esposa estaba llamando. Lo envié al buzón de voz. Mirando más de cerca, vi que dejó media docena de mensajes de texto y esta era su tercera llamada. Solo por curiosidad, leí los mensajes y escuché los mensajes de voz. Los primeros eran sus preguntas curiosas sobre dónde estaba y que el desayuno estaba casi listo. Luego, escaló a preocuparse por dónde estaba. Los últimos eran enojados, exigiendo saber dónde estaba e insistiendo en que fuera a buscarla y llevarla a casa. El último me informaba que tuvo que pedirle a otra persona que la llevara y que me estaría insultando tan pronto como llegara a casa. Bueno, ya estaba despierto, así que podría levantarme y prepararme para el nuevo día. El huracán Masi llegaría en unas cuatro horas y necesitaba prepararme para la tormenta. Tenía la sensación de que estaría furiosa. En el último mensaje que dejó, no había señales de remordimiento. Me levanté, me duché, me vestí y bajé a desayunar. Para cuando terminé de comer, los niños ya estaban despiertos. Les expliqué que tal vez querrían mantenerse fuera del fuego cruzado, ya que su madre no estaba de muy buen humor. Sorprendentemente, simplemente se lo tomaron a broma. Tenía un mal presentimiento sobre lo que sucedería cuando ella llegara a casa. Ellos, al parecer, no estaban muy contentos con lo que había hecho. ¿Dónde has estado? El portazo anunció la llegada de la señorita Simpatía. Lo siento, simplemente no pude evitarlo, simplemente lo dijo allí como un golpe bajo. Lo golpeé y lo lancé por encima de la cerca. Realmente no pensé que una cara humana pudiera tener un tono tan oscuro de rojo. Ups, perdón, ahora se está poniendo morado. Estaba a punto de sacar mi teléfono para llamar a una ambulancia en caso de que estuviera teniendo un derrame cerebral cuando sonó una explosión. ¿Cuál fue la idea de dejarme allí en ese estado? ¿Tienes alguna idea de lo humillante que fue para mí esta mañana cuando todos se enteraron de que te habías ido y tuve que rogar por un viaje a casa? Tenía planeado arrastrarte a la cama hoy, pero ahora puedes olvidarte de eso. Simplemente le sonreí. De hecho, estaba impresionado por el autocontrol que estaba demostrando. En primer lugar, querida, no me importa lo humillante que te parezca esto. Créeme, no fue ni remotamente humillante para mí como cuando te metiste en la cama con ese tipo y todos lo supieron. En segundo lugar, no tengo absolutamente ningún interés en volver a dormir contigo, ahora eres una mercancía dañada. ¿Cómo puedes hablarme así? Soy tu esposa. No, no es así. Bueno, tal vez en papel todavía lo seas, pero en realidad mi esposa desapareció en algún lugar ayer. ¿De qué estás hablando? Discutimos esto anoche. Te lo dije de antemano, así que no te estaba engañando. Está bien, déjame hacerte un par de preguntas. Primero, ¿anoche dormiste con alguien que no fuera tu esposo? Sí, te dije que me iba a la cama con Brandon. Segundo, ¿permitiste que eso sucediera? Por supuesto que lo hice. ¿Por qué crees que me fui a la cama con él? Bueno, entonces, dado que permitiste que esto sucediera con alguien que no era tu esposo, engañaste. Fin de la historia. No importa si me lo contaste o no. De hecho, ni siquiera preguntaste, dijiste que ya habías tomado la decisión y que yo no tenía derecho a opinar. Incluso te dije que no lo hicieras. Dije que estaba vehementemente en contra. Aún así, lo hiciste de todos modos. Pero si realmente me amas, me dejarás. Si realmente me amas, podemos superar esto. Si realmente me amaras, ni siquiera habrías pensado en acostarte con ese tipo. Con estas palabras, me di la vuelta y me dirigí al garaje para trabajar en mi auto. Durante los próximos meses, Masi intentó hablar conmigo. No me interesaba. También intentó entrar a mi habitación tarde en la noche varias veces. Cambié las cerraduras, y ella no tenía una llave para mí. Ahora éramos solo compañeros de casa platónicos que teníamos dos hijos juntos. Porque no me divorcié de ella. Los niños. No quería ser solo un padre a tiempo parcial. Amaba a mis hijos y quería estar ahí para ellos. Además, solo me quedaban tres años hasta que David se graduara y fuera a la universidad. Masi intentó involucrar a los niños para que yo hablara con ella. No funcionó bien. Los niños estaban realmente molestos por lo que había hecho. Ella intentó volverlos en mi contra, pero fue Darcy quien la puso en su lugar. Sé que en la familia Happer ha habido momentos difíciles. Cuatro meses después, Masi comenzó a usar muy poca ropa en la casa cuando los niños no estaban cerca. Comenzó a usar ropa muy atractiva para tratar de atraerme a la cama o a su cama, lo que funcionara para mí. Debo admitir que a veces era difícil resistir. Después de todo, era una mujer muy atractiva. Sin embargo, estaba decidido. Simplemente no podía superar el hecho de que me había humillado voluntariamente frente a sus colegas. Seis meses pasaron desde esa noche. No puedo más, Ion, dijo, vestida con un neglige negro transparente. Te necesito. Te quiero. Te lo ruego, por favor, llévame arriba y hazlo. No puedo soportarlo más. Así que si no vas a llevarme, iré a buscar a alguien más que lo haga. Te dije la semana pasada que lo haría si te negabas. Esta es tu última oportunidad. Por favor, no me hagas salir por esa puerta. Te ves muy encantadora, respondí. No tengo dudas de que encontrarás a alguien para pasar la noche. Solo prepárate, porque si lo haces, lo consideraré tu permiso para que yo haga lo mismo. Ion, esto no es lo que quiero. Me ofrezco voluntariamente a ti, pero sigues rechazándome. No quiero dormir con otras personas. Estoy segura de que no quiero que duermas con otras mujeres. Me estás empujando a esto. No es lo mismo. Si ya no me necesitas, ¿por qué no te divorcias de mí? ¿Quieres esto? ¿Lo quieres? ¿Quieres que te divorcie? No, quiero que me tomes de vuelta como tu esposa devota. No fuiste muy devota conmigo en la cabaña. ¿Por qué debería esperar que seas devota conmigo ahora? Porque prometo serlo. Y hace un poco más de 20 años, tú prometiste ser lo mismo. ¿Qué te hace pensar que puedo creer en alguna de tus promesas ahora? Está bien, si así va a ser, no esperes. De acuerdo, si esa es tu elección, entonces empezaré a negociar con un par de mujeres que han mostrado un interés bastante explícito en mí. Tú eres quien está forzando esto. Si sales y te diviertes con otra mujer, te divorciaré tan rápido que ni siquiera te darás cuenta de lo que te golpeó. Conseguiré la casa, los niños y más de la mitad de los activos. Terminarás viviendo en un apartamento de un dormitorio y cenando ramen de primera calidad por todo el mantenimiento de los hijos y conyugal que tendrás que pagar. Luego, solo para fastidiarte, también interferiré en tus visitas. Buena suerte con eso. ¿Te das cuenta de que los niños son lo suficientemente mayores como para decidir con qué padre quieren vivir, verdad? ¿Quieres apostar por quién será? Adelante, ve a algún lugar y diviértete. Repelmente no me importa, volvió a llorar. ¿Qué quieres de mí? ¿Cuánto tiempo vas a castigarme? ¿Qué puedo hacer para que me ames de nuevo, soy Oso? No puedes hacer absolutamente nada. Ya lo hiciste una vez y listo. Estuviste con otro hombre y me humillaste frente a tus amigos. En cuanto a lo que quiero de ti, quiero coexistir en esta casa como compañeros de habitación durante los próximos tres años. Una vez que David cumpla 18 años, termine la escuela secundaria e ingrese a la universidad, nos divorciaremos y seguiremos caminos separados. Hasta entonces, viviremos en la misma casa y criaremos a nuestros hijos juntos. Si quieres divorciarte de mí antes de eso, adelante. No puedo detenerte. Solo ten en cuenta que es probable que los niños quieran vivir conmigo. Eso significa que me quedaré aquí en la casa y tú pagarás pensión alimenticia. Ión, simplemente no puedo confiar en ti más. No puedo vivir con la idea de que mi esposa está con otra persona cada vez que no está en casa. No puedo vivir con la idea de la próxima vez que rompas tu promesa. Solo hay dos opciones para mí aquí. Primero, divorciarme de ti ahora, y luego ambos seremos padres que trabajan a tiempo parcial. La otra opción es vivir en la misma casa donde ambos tendremos libertad, pero los niños tendrán un hogar con dos padres. Viviremos en la misma casa pero estaremos divorciados en todos los aspectos excepto en el papel. Eres libre de salir con quien quieras, al igual que yo. Simplemente no traeremos a nadie a casa. Realmente salió esa noche, y después de lavarse y maquillarse, como prometido, también comencé a salir con otras mujeres. Después de un mes, parecía resignarse a su destino. Fuimos educados el uno con el otro y prácticamente vivimos como compañeros de habitación platónicos mientras criábamos a los niños. Nos comportamos como una familia. Cuando uno de nosotros tenía una fiesta, generalmente íbamos juntos. Por supuesto, tuvimos que mantener esta farsa en público. No pasó mucho tiempo antes de que todos nuestros colegas descubrieran lo que estaba sucediendo. Salí con algunas mujeres solteras de mi oficina, al igual que ella lo hizo con algunos chicos con los que trabajaba. Sí, constantemente intentaba seducirme para llevarme a su cama, pero en su mayoría me negaba. Bueno, está bien, un par de veces cedí. Todavía era una mujer hermosa, y después de un par de copas, dejé que mi cabeza tomara la decisión. Entonces, ¿es eso todo? dijo Masi, con lágrimas en los ojos. Eso es todo, respondí, cargando otra caja en mi camioneta. Gracias por veinte maravillosos años, Masi. Fueron hace veintitrés años, lo sé, dijo, con lágrimas llenando nuevamente sus ojos. Pasaron un poco más de tres años. David acababa de mudarse a su dormitorio universitario. Darcy estaba a punto de comenzar su primer año en la universidad. La casa se vendió, y estábamos empacando para mudarnos. Seguíamos caminos separados, el divorcio ya había comenzado, y solo estábamos esperando el momento para finalizar la decisión. Los activos se dividieron por la mitad, las cuentas universitarias de los niños estaban completamente financiadas. Todavía te amo, sabes, susurró. Lo sé. Lo siento. Yo también, se volvió para mirarme, con lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Me llamarás a veces, vendrás a verme, de vez en cuando? ¿Tal vez podamos encontrarnos ocasionalmente, por favor? ¿Sin compromisos, solo para vernos el uno al otro? Mi odio por lo que ella hizo se había disipado hace mucho tiempo. Ya no sentía el mismo amor, pero tampoco la despreciaba. De hecho, la veía como algo así como una amiga. Además, aún estábamos conectados a través de los niños. Por supuesto que podemos hacer eso. Además, tendremos los cumpleaños de los niños, graduaciones, bodas y nacimientos de nietos para asistir juntos. Los niños perdonaron a Masi por lo que hizo, su relación mejoró pero nunca volvió a ser como antes. Masi compró un pequeño apartamento de tres habitaciones para que los niños pudieran visitarla cuando vinieran a la ciudad. Yo compré una pequeña casa con un par de acres de terreno y un taller. Era un pueblo bastante pequeño, así que ocasionalmente nos encontrábamos. La llamaba y ella me llamaba. Incluso salimos juntos algunas veces. No, nunca tuvimos la oportunidad de reconciliarnos, aunque ella lo intentó. Cada uno de nosotros salía bastante a menudo. Con el tiempo, ella tuvo algunas relaciones bastante largas. Yo estaba contento con simplemente no estar casado. Decidí que había tenido suficiente exclusividad. Para mí, hay dos razones para estar casado. La primera es tener y criar hijos. Ya había hecho eso y era demasiado viejo para hacerlo de nuevo. La otra razón era envejecer juntos y tener un compañero en la vejez. Realmente no me importaba. Tenía muchos amigos y familiares y me sentía solo. Ion, tengo una petición muy grande para ti. Entenderé si no quieres hacer esto, pero realmente lo apreciaría si al menos lo pensaras, dijo mientras almorzábamos en un buen restaurante. Habían pasado cinco años desde el divorcio. Pregunta directamente. Supuse que necesitabas algo cuando me invitaste a almorzar hoy. Por cierto, ¿dónde está tu novio? No estarás celoso de que hayas invitado a tu exmarido a almorzar, pregunté. Ella sonrió. No, él sabe todo sobre nuestro pasado. Sabe que no tiene nada de qué preocuparse. Además, él sugirió que te pidiera solo a ti. Pensó que sería más incómodo si estuviera aquí. Sin embargo, está listo para responder tu llamada si quieres asegurarte de que está de acuerdo con esta petición. Está bien, has despertado mi interés. Ion Martín me pidió matrimonio y dije que sí. Está bien. ¿Lo amas? ¿Fíntilmente has superado nuestra relación? Nunca olvidaré completamente lo nuestro, Ion. Sin embargo, lo he aceptado. En cuanto a Martín, me siento cómoda con él. Realmente lo amo y somos muy felices juntos. He seguido adelante y planeo pasar el resto de mi vida con él. Está bien. Entonces, ¿qué quieres pedir? Si es mi bendición, la tienes, aunque técnicamente no la necesitas. No tengo voz en este asunto. No, no. Bueno, creo que eso es en parte cierto. Pero lo que quiero es que me acompañes al altar y me entregues en el matrimonio. Mi mente simplemente explotó con esto. ¿Qué? Quiero que me acompañes al altar y me entregues en mi boda, Masi. La mayoría de las exesposas ni siquiera quieren que sus exmaridos asistan a sus nuevos matrimonios y mucho menos participar en la ceremonia. Sí, soy consciente de eso. Entonces, ¿por qué demonios siquiera crees que esto es una buena idea? Está bien, escúchame. Obviamente, discutí esto con Martín y está de acuerdo con ello. Me quedé atónito mientras ella explicaba su proceso de pensamiento. Escuchándola, tuve que admitir que tenía cierto sentido, de una manera realmente extraña. Ión, fuiste el hombre más importante en mi vida aparte de mi padre. Como sabes, ya no está vivo. Además, tú fuiste la última relación significativa en mi vida. Podría convencer a David para que me entregara, pero simplemente parece incorrecto que mi hijo entregue a su madre. Es como si perteneciera a mi hijo. Simplemente creo que suena un poco extraño. En cambio, mi corazón perteneció a ti durante la mayor parte de mi vida adulta. Tú fuiste el último hombre al que alguna parte de mí perteneció. Martín y yo pensamos que sería apropiado que el último hombre que tuvo mi corazón lo entregara al nuevo hombre. Después de todo, incluso si todavía tienes una parte de mi corazón, obviamente es posible que no quieras conservarla necesariamente. Sería una gran manera de demostrar que lo estás dejando ir y pasándolo a alguien más que lo cuidará y protegerá. Creo que el simbolismo de esto mostraría que aún somos amigos, pero nuestro amor ha terminado por completo y mi nuevo esposo se está haciendo cargo ahora. Sí, a mí también me suena loco. En realidad, llamé a Martín. En realidad, me encontré con él esa noche para tomar unas copas en el bar local. A él también le gustó la idea. Por supuesto, estaba escéptico cuando Masi lo mencionó por primera vez, pero después de escuchar su razonamiento y discutirlo completamente, le gustó. Yo todavía no estaba convencido, simplemente me parecía demasiado extraño. También llamé a mis hijos para conocer su opinión al respecto. ¿Quién va a entregar a esta mujer? Su familia y su exmarido lo están haciendo. Sí, simplemente sonaba mal en varios niveles, pero era lo que ella quería. Debo admitir que, aparentemente, funcionó. Estaba pasando el testigo al nuevo hombre de ella. En realidad, sentí que nuestra relación finalmente había llegado a su fin y su nueva relación se oficializaba. Por supuesto, hubo algunos comentarios, pero en su mayoría fueron tomados positivamente. Ciertamente hizo que la recepción fuera muy entretenida. Algunas mujeres se me acercaron y preguntaron si quería comenzar una nueva relación ahora que finalmente había cortado lazos con mi pasado. Creo que entre esas mujeres, puede haber tres o cuatro que podrían estar interesadas en mí. Ya veremos. Al menos mis fines de semana durante el próximo mes o dos no serán aburridos. Al menos mis fines de semana durante el próximo mes o dos no serán aburridos.